Saben ustedes que tenía una denuncia presentada por un exfuncionario con X del Ayuntamiento de Fuenlabrada. En este caso les tengo que informar que la misma ha sido archivada por parte del juez. Hay instancias también del Ministerio Fiscal, es decir, hay una sintonía por parte tanto de la Fiscalía que ha llevado el caso como del propio juez de instrucción. La recibimos en el mes de septiembre, he querido esperar a estas fechas fundamentalmente en este caso, pero me parece una noticia importante dado que tengo que indicar que luego si la solicitan la sentencia está a disposición de cualquier medio de comunicación que así lo estime. En dicha sentencia de mutuo acuerdo, por lo tanto, hay unanimidad por parte del fiscal como por parte del juez, de que no han existido los casos que el funcionario me aludía a mí y al director general de Recursos Humanos. Es un auto muy contundente, donde por la experiencia que tienen los letrados entra a desgranar todos los puntos por los cuales este exfuncionario se había querellado con nosotros. Recordarles que este es un tema que venimos arrastrando desde el año 2006, que hemos ido ganando la mayor parte de todas las denuncias que iba presentando por los distintos juzgados de índole laboral, las íbamos ganando, de ahí nuestra incredulidad respecto a cuando nos enteramos que había puesto una querella. Tengo que indicarles que el archivo de las actuaciones por los razonamientos estuadamente expuestos por el Ministerio Fiscal, que se comparten plenamente, es decir, que se comparten por parte de su señoría, tanto como por parte del fiscal. Al margen de que se les pueda dar después un auto, sí me gustaría destacar algunos párrafos que me parecen relevantes a la hora de destacar. Bueno, habla fundamentalmente de prevaricación y acoso lo que era la denuncia. Viene a desmontar todos los puntos ahí, pero sí me gustaría leer un par de párrafos que son contundentes y que según los letrados que han llevado el caso, como de algunos otros letrados que hemos consultado, es un auto muy duro contra, en este caso, la persona que ha presentado la denuncia y que ha sido sorprendente que sea tan extensivo y que haya ido desmontando punto por punto de la querella presentada. Pero leerles que dice, la querella afirma que existieron desde abril de 2006 constantes presiones y enfrentamientos, acciones de acoso y hostigamiento de forma sistemática, que fueron degradando las condiciones de trabajo del querellante hasta aislarle en el marco laboral, prodigándose según el querellante los actos de humillación. Bien, sin embargo, el fiscal y el juez lo que viene a decir, sin embargo, investigados aquellos actos de acoso, lo que se ha revelado es que no tuvieron lugar o nada ocurrió como se explica en la querella, o sencillamente todo es fruto de una peculiar interpretación de la realidad. No es baladí señalar que, según la información facilitada por el Ayuntamiento, la mayor parte del tiempo a que alude en la querella lo pasó el denunciante de baja sin prestar servicio activo. Es decir, viene a indicar fundamentalmente lo que es el auto, que es fruto de una peculiar interpretación de la realidad. También, uno de los temas que tenían que ver con el tema de su enfermedad a lo largo del auto, pues viene a indicar que no ha tenido ningún tipo de relevancia en el Ayuntamiento respecto a su situación laboral. La podrán ver ustedes en ese auto que se les va a hacer entrega. Y, por lo tanto, bueno, pues es una satisfacción en este caso que tanto el fiscal como el juez haya hecho justicia de aquello que se nos acusaba, tanto al director de Recursos Humanos como a mí mismo, y que realmente ya saben ustedes que yo siempre he estado tranquilo en este caso, pero ya advertí de que me iba a defender, porque el honor no solamente me pertenece a mí, sino le pertenece a mi familia y le pertenece a mi propio partido. Y, además, cuando entra en todo lo que es el proceso el sindicato de manos limpias. Tengo que indicar que, además, el tema se politizó, y se politizó por parte tanto del sindicato de manos limpias, que, como saben ustedes, se presentó. Me imagino que algún grupo o alguna persona le animarían a meterse contra el alcalde de Fuenlabrada y contra el director de Recursos Humanos. Y, por otra parte, pues tengo que pedirle al Partido Popular excusas públicas, porque me parece importante, todos hemos visto la diferencia de trato que nosotros hemos realizado. Recordarán ustedes que en las campañas del 2011 el candidato del Partido Popular se encontraba en ese momento imputado por un tema, que luego fue también archivada esa situación, y el Partido Socialista jamás utilizó el tema de la imputación de Manuel Molina, en aquel momento candidato del Partido Popular, con una estrategia electoral. El Partido Popular de Fuenlabrada lo ha utilizado esta situación a sabiendas de que tenía poco recorrido lo que era esta dicha sentencia, con el fin de desgastar y desprestigiar, no solamente a mí como alcalde, sino también al grupo político, al Partido Socialista de Fuenlabrada, a la hora de afrontar las elecciones municipales. Hemos tenido, a lo largo de la legislatura pasada, una situación por parte del Partido Popular en cuanto a comunicados, utilización de algunos medios de comunicación afines para la búsqueda del desgaste del Partido Socialista y, por supuesto, también en la figura mía personal como alcalde. Por lo tanto, le pido al Partido Popular de Fuenlabrada esas excusas públicas, que me parecen importantes, para que estas situaciones, pues lógicamente no se vuelvan a repetir, de que situaciones que están dentro, a veces, por desgracia de lo que es la normalidad, cuando uno gestiona los bienes públicos o gestiona un ayuntamiento, pues puede estar sujeto en algún momento a una denuncia de este tipo y que se haga un juicio paralelo y un juicio de valor antes, pues me parece que degrada lo que es la vida personal de quien actúa así y también la vida política y daña lo que es la política en su grado máximo. Por lo tanto, le exijo al portavoz del Partido Popular y a toda su organización esas excusas públicas que son necesarias en este momento para limpiar lo que es la imagen fundamentalmente de la institución y también limpiar lo que es la imagen que han intentado dañar del Partido Socialista en la figura del que les habla. Es verdad que eso tendrán que reflexionar porque no ha tenido una consecuencia política ni ciudadana, al contrario, el Partido Popular en estas últimas elecciones, como bien conocen todas y todos ustedes, ha tenido la mayor bajada de electoral dentro de su partido de cualquiera de los municipios del sur de Madrid y, sin embargo, el Partido Socialista ha tenido la mayor subida de los grandes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir que la ciudadanía de Fuenlabrada ha sido más inteligente que el portavoz y que el Partido Popular en este caso. Por lo tanto, de ahí que me parece razonable que se pida excusas porque todos hemos vivido una legislatura pasada con continuas manifestaciones desde los plenos o manifestaciones en cualquier foro público a través de muchos medios de comunicación o de diferentes escritos dirigidos a la ciudadanía, poniendo en tela de juicio y comparando un tema que nada tiene que ver con la corrupción de la cual está llena el Partido Popular en términos nacionales, intentándolo mezclar con casos que no vienen a cuento como son los casos que todos y todas conocemos de corrupción del Partido Popular en el ámbito nacional. Y esto es un poco lo que quería trasladarles en este caso. Es verdad, también tengo que decir que, como es norma y así lo manifiestan los letrados que nos llevan el caso y otros asesores que hemos tenido en esta situación, que el juez, lógicamente, por obligación, tiene el tema de dar el recurso del propio etal. Eso se ha realizado. Tengo que indicar que toda la opinión de los letrados es de que no tiene recorrido ante la dureza de este auto con el querellante y que, por lo tanto, es un poco lo que hoy quería trasladarles. Repito, solicitamos y exigimos la excusa del Partido Popular en la figura de su portavoz y de toda la organización.